hola amigos buenas noches estimados y apreciados estudiantes de cálculo diferencial un gusto en saludarlos he diseñado el siguiente vídeo con la intención de poder explicar toda la teoría que se mueve alrededor del estudio de las funciones exponenciales y logarítmica sí pero básicamente como ustedes saben lo que hemos venido estudiando en el segundo corte tiene que ver el eje central tiene que ver con el estudio de las derivadas entonces lo que a nosotros nos interesa básicamente en esta sesión final del segundo corte es estudiar las derivadas de las funciones exponenciales y las derivadas de las funciones logarítmicas allí básicamente en estas dos temáticas es donde voy a profundizar un poco más porque lo que yo estoy buscando es que usted sepa derivar una función exponencial sepa derivar una función logarítmica entonces vamos a hacer una parte introductoria primero para que ustedes vean en qué consiste una función exponencial y en que consiste una función logarítmica entonces vamos a ver unos conceptos previos y luego pasaremos a mostrar una serie de teoremas que nos va a decir a nosotros cuál es la manera o cuál es la fórmula que debemos aplicar para poder encontrar la derivada para este tipo de funciones si entonces me voy a dirigir a la pizarra digital y vamos nos vamos a encontrar básicamente con esto si ustedes se dan cuenta lo que nosotros hemos venido desarrollando y estudiando a lo largo de las 10 sesiones de clase que hasta el momento llevamos si desde que empezamos el semestre nosotros estamos familiarizados ya con este tipo de funciones no por ejemplo f de x igual el que a la 3 también estamos familiarizados con expresiones de este tipo g de x igual raíz cúbica de x pero también estamos familiarizados con algo como esto no hay que de x igual x elevado a la menos 2 si ustedes se dan cuenta todo lo que nosotros hemos estudiado tanto en el primer corte como en el segundo corte son funciones o expresiones que vienen dadas a partir de estas expresiones que van que ustedes ven aquí donde la variable independiente actúa como la base y el exponente es un número real verdad es un valor numérico entonces nosotros ya estamos familiarizados con ese tipo de expresiones lo que nosotros vamos a hacer en esta sesión para poder estudiar funciones exponenciales y funciones logarítmicas vamos a intercambiar el vamos a intercambiar este tipo de expresiones por ejemplo como ya todos estamos familiarizados con expresiones de este tipo el que era 3 las funciones exponenciales son aquellas digamos son aquellas expresiones parecía esta pero la única diferencia es que esto que está pasando aquí con el que a la 3 al final se intercambia a este tipo de expresiones donde la base es un valor numérico y ahora el exponente resulta siendo resulta ser la variable independiente le vamos a llamar funciones exponenciales por ejemplo voy a mencionar aquí de un color diferente expresiones que tengan este tipo no supongamos f de x es igual a 3 elevado a x si ustedes se dan cuenta ahora nosotros estamos en algún momento estudiamos expresión en donde la variable independiente actuaba como la base y el exponente era un valor numérico en las funciones exponenciales es lo contrario ahora la base es un valor numérico y el exponente resulta ser la variable independiente si entonces cuando yo tengo expresiones de este tipo o tengo expresiones de este tipo por ejemplo una función g de x igual supongamos un medio elevado a la x eso es una función exponencial o cuando yo tengo alguna expresión de este tipo no h de x igual supongamos por acá tengo 5 elevado a la 4 x 5 elevado a la 4 x entonces cuando yo tengo expresiones de este tipo como la f de x igual a 3 a la x o un medio a la x o 5 elevado a la 4 x en términos digamos en forma general cuando yo tengo una función con esta estructura miren de la forma y igual a la x miren de la forma y de x igual a la x donde este a que ustedes ven aquí es un número real y ya ustedes saben que esa x es la variable independiente cuando yo tengo una expresión que tenga este tipo la vamos a relacionar con las funciones exponenciales las funciones exponenciales son aquellas funciones que tienen este tipo de notación no cuando yo me encuentre con una función que tenga esta estructura que estoy encerrando aquí de color rojo la vamos a relacionar con las funciones exponenciales entonces las funciones exponenciales son aquellas expresiones que van a tener esta estructura son de la forma a elevado a la x donde a corresponde a un valor numérico y la x sabemos que es la variable independiente entonces como ya nosotros estamos familiarizados con este tipo de expresiones como ustedes ven aquí de la izquierda encontrar la derivada de ese tipo de expresiones no es difícil porque ya nosotros tenemos un recorrido con la teoría de la derivada por ejemplo lo que hemos estudiado en las 4 o 5 sesiones anteriores con relación al estudio de la derivada pero nosotros hasta el momento no hemos estudiado funciones que tengan que ver con este tipo de estructura 3 a la x 1 medio a la x o 5 elevado a la 4 x entonces aquí vamos a dar inicio a lo que nosotros conocemos como las funciones exponenciales me voy a dirigir nuevamente a la presentación y miren básicamente esto que acabo de mencionar acá pues yo lo coloqué como una parte introductoria miren ya todos estamos familiarizados con funciones de este tipo f de x igual a x a la 3 g de x igual a la raíz cúbica de x h de x igual a x elevado a la menos 2 las cuales involucran una variable elevada a un exponente a un exponente constante a un valor numérico a un número real verdad pero cuando nosotros intercambiamos las expresiones que están arriba donde la base ahora es un valor numérico y la y el exponente resulta ser la potencia variable es decir la variable independiente a ese tipo de expresiones nosotros le vamos a llamar funciones exponenciales por ejemplo miren que acá tengo algunas de ellas 3 a la x un décimo elevado a la x o 3 elevado a la 2x son expresiones son ejemplos de funciones exponenciales entonces les voy a mostrar acá básicamente la definición formal de una función exponencial por ejemplo miren la siguiente definición miren cómo se definen las funciones exponenciales la función exponencial se define para todo número positivo y para a diferente de 1 si entonces se llama a la función que tenga la siguiente estructura y igual a la x la función exponencial con base en a siempre que yo tenga una expresión que tenga esta estructura siempre la vamos a relacionar con las funciones exponenciales con base en a si entonces las funciones exponenciales siempre deben de tener la siguiente estructura y igual a elevado a la x donde a recordemos que es un número real y x en este caso la potencia del exponente actúa como la variable independiente miren esta observación el dominio de una función exponencial son todos los reales y el rango corresponde a los reales positivos aquí es muy importante ya todos estamos familiarizados con el con estos dos términos dominio y rango recordemos que estos dos conceptos nosotros lo trabajamos y lo estudiamos en el primer corte básicamente en la segunda sesión cuando estábamos estudiando toda la teoría que se mueve alrededor de las funciones verdad recordemos que el dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable independiente es decir es el conjunto de valores para la cual la función va a estar definida si eso en algún momento nosotros lo definimos el rango de una función corresponde al conjunto de valores que toma la variable dependiente es decir es el conjunto de todas las imágenes del dominio de la función estos dos conceptos para nosotros no debe ser ningún problema debemos estar familiarizados con esos dos conceptos porque como dije ahorita ya en algún momento en el primer corte nosotros trabajamos y calculamos el dominio de funciones lineales dominio y rango de funciones lineales de funciones cuadráticas de funciones reaccionales funciones irracionales hicimos una gran cantidad de ejercicio pero como yo les dije al inicio de la sesión de este vídeo yo no voy a generalizar mucho en el cálculo de dominio y rango para este tipo de funciones pero si voy a a nosotros lo que nos interesa es encontrar la derivada de una función exponencial y encontrar la derivada de una función logarítmica allá donde yo lo voy a apuntar estos dominios y rango de funciones ustedes lo pueden consultar en la guía de estudio ahí yo hago unos ejemplos de cómo podemos calcular el dominio de rango pero lo que me interesa a mí básicamente es que usted aprenda a encontrar la derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas ahí donde vamos a hacer nosotros mayor énfasis en digamos en la grabación de este vídeo miren esto que está aquí son algunas propiedades que en algún momento nosotros de nuestra vida básicamente en el bachillerato en algún momento nosotros trabajamos son propiedades de la potenciación que están estrechamente ligadas con las funciones exponenciales por ejemplo a nosotros siempre nos han dicho que todo número elevado a la 0 a la 1 una de las propiedades de la potenciación la segunda propiedad hace referencia básicamente miren a la x por a la y esta propiedad lo que me dice es producto de potencia de igual base recordemos que se deja la misma base y se suman los exponentes la tercera propiedad hace referencia al cociente de potencia de igual base se deja la misma base y se restan los exponentes una de las propiedades de la potenciación la cuarta propiedad que estoy mostrando aquí hace referencia a la potencia de una potencia recordemos que la potencia de una potencia dejamos la misma base y los exponentes se van a multiplicar si usted se da cuenta en el paréntesis dentro del paréntesis tengo una potencia y por fuera del paréntesis también tengo otra potencia entonces esto es lo que hace referencia a la potencia de una potencia en la potencia de una potencia dejamos la misma base y se multiplican los exponentes la quinta propiedad hace referencia a la potencia de un producto a por b elevado a la x es lo mismo que digamos que tener o lo que debemos aplicar a por b a la x es a la x por b a la x esto es lo que usted conoce como la potencia de un producto la última propiedad hace referencia al cociente de potencia de base diferente a sobre b elevado a la x es igual a la x sobre b a la x esto es lo que usted conoce como el cociente de potencia de base diferente estas propiedades que en algún momento se trabaja en el barquilato cuando estábamos estudiando la parte de la potenciación y sus propiedades son propiedades que están ligadas con las funciones exponenciales recordemos que cuando nosotros nos vamos un poquito más atrás la primera operación con la cual uno estudia es la suma la segunda es la diferencia, la resta la tercera es la multiplicación la cuarta es la división luego de la división uno estudia la potenciación luego de la potenciación uno estudia la erradicación y luego la logaritmación si ustedes se dan cuenta en secciones anteriores nosotros para nosotros poder derivar una función que contenga una raíz no hay ninguna propiedad que me garantice a mí el cálculo para nosotros poder encontrar la derivada de una función que tenga raíz uno lo que hace es aplicar la definición de erradicación la cual me permite escribir una función con raíz en términos de una potencia y cuando yo reescribo la función que proviene de una raíz y la convierto en términos de una potencia podemos encontrar su derivada sin ningún problema aplicando las diferentes propiedades y las técnicas de derivación que hemos estudiado en este segundo coro entonces la potenciación y la erradicación son operaciones hermanas pero la potenciación y la logaritmación también son operaciones hermanas básicamente la potencia las raíces y la logaritmación son consideradas operaciones hermanas porque lo que es el exponente de una operación en la otra termina siendo el índice entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esos comentarios acá hacemos referencia a la definición de las funciones logarítmicas miren cómo se define la función logarítmica la función logaritmo se define para todo número positivo y a diferente de 1 la función logaritmo en base a la vamos a denotar de esta forma miren cómo vamos a denotar las funciones logarítmicas y es igual logaritmo en base a de x yo puedo cambiar aquí la y por f de x por g de x por h de x recordemos que la forma simbólica de una función es de la forma y igual a f de x si yo coloco aquí y o coloco f es lo mismo esa es la forma simbólica de una función entonces miren cómo se denota una función logarítmica una función logarítmica se denota de la forma y igual logaritmo en base a de x y se define de esta forma miren y igual logaritmo en base a de x si solamente si a elevado a la y es igual a x si ustedes se dan cuenta este este último comentario que estoy colocando aquí hace referencia básicamente a que la potenciación las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son operaciones hermanas y son consideradas como operaciones inversas si las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son operaciones inversas miren por qué y es igual a logaritmo en base a de x si solamente si a la y igual a x lo que es el resultado de aplicar el logaritmo en la potenciación termina siendo el exponente miren que y acá es el resultado cuando usted calcula el logaritmo en base a de x y le da y entonces esa y es el resultado de aplicar el logaritmo acá en las funciones exponenciales esa y termina siendo el exponente logaritmo en base a esta base del logaritmo acá en las funciones exponenciales es la base y esta x que representa un valor numérico verdad un número real termina siendo el resultado de operar la base con su exponente recordemos que en la potenciación en las funciones exponenciales tenemos tres términos la base el exponente y el resultado de operar la base con el exponente me da a mí la potencia entonces esta x es la potencia en las funciones exponenciales y en los logaritmos termina siendo el número real entonces esta es la relación que hay entre las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales las funciones exponenciales de la forma a la x y las funciones logarítmicas en este caso logaritmos en base a la x son consideradas son funciones inversas miren la siguiente el siguiente cuadro que nos muestra la relación que hay entre los logaritmos con las funciones exponenciales miren logaritmo en base de 2 de 8 es igual a 3 pero porque es igual a 3 porque si y solamente si 2 a la 3 es igual a 8 esto que esta aquí es lo que esta aquí abajito si y es igual logaritmo en base a de x si y solamente si a a la y es igual a x esa es la relación que hay entre los logaritmos con las funciones exponenciales logaritmo en base a de 1 igual a 0 si y solamente si miren a a la 0 igual a 1 si logaritmo en base 10 de 0.1 es igual a menos 1 porque si y solamente si 10 a la menos 1 es igual a 0.1 logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3 si y solamente si 10 a la 3 es igual a menos como les dije ahorita yo no voy a generalizar no voy a profundizar en este tipo de de comentarios lo que a mi me interesa básicamente es que usted reconozca la derivada para la función logarítmica y la derivada de la función exponencial porque nosotros estamos estudiando en este segundo corte el eh eh toda la teoría relacionada con las derivadas y sus propiedades recordemos que esa es la temática central de este segundo corte entonces en esta sección final esta es la última sección del segundo corte lo que nosotros estamos haciendo es básicamente estudiando eh lo que vamos o lo que yo pretendo es que ustedes sepan identificar y reconocer la derivada de las funciones logarítmicas y la derivada de las funciones exponenciales ahorita les voy a mostrar en que consiste su derivada y vamos a hacer una serie de ejemplos esto es este cuadro que está aquí solamente es para mostrar un poco el contexto de como es el comportamiento de las funciones logarítmicas y de las funciones exponenciales miren que este 3 que resulta de operar el logaritmo acá en las funciones exponenciales tiene que ver con el exponente y este 2 que es la base del logaritmo acá en las funciones exponenciales es la base y este 8 que es el número real que está asociado con el logaritmo acá en las funciones exponenciales es el resultado de operar la base con el exponente en este caso es la potencia ¿si? el procedimiento para calcular el dominio de una función logarítmica es bastante similar al de las funciones irracionales lo que en algún momento nosotros hicimos no sé si ustedes recuerdan ¿qué pasa cuando el índice en una función irracional el índice es par? ¿qué pasa cuando el índice es impar? recordemos que cuando el índice en una función irracional es par nosotros tomábamos lo de adentro y lo hacíamos mayor o igual que cero y resolvíamos la desigualdad que nos quedaba ahí incluida acá vamos a hacer algo similar nosotros vamos a tomar lo que está dentro del logaritmo lo hacemos mayor que cero y se resuelve la desigualdad para poder encontrar el dominio aquí yo no voy a generalizar esta parte ustedes la pueden consultar en la guía de estudio porque yo lo estoy apuntando que nosotros podamos conocer un poco el contexto alrededor de este tipo de funciones pero vamos a profundizar básicamente en la derivada de las funciones que estamos estudiando de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas el rango de este tipo de funciones está representado por el conjunto de los números reales esto es básicamente comentario estas son algunas de las propiedades que cumplen los logaritmos entonces aquí no voy a generalizar con esto pero si básicamente la sesión de hoy normalmente pues la podemos empezar desde aquí aquí donde vamos a desglosar un poco más esta parte teórica para poder entrar a la parte operativa y miren esta función esta definición básicamente esta definición nos dice como podemos en qué consiste la función exponencial natural entonces miren en qué consiste la función exponencial natural la función exponencial natural se define miren cómo se define el número de Euler miren cómo vamos a denotar el número de Euler el número de Euler lo vamos a denotar con la letra en honor a un matemático Leonardo Euler si Leonardo Euler demostró en su momento este límite que el límite cuando n tiene más infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n da este el estimó este límite le dio como resultado 2.718 28 182 846 cuando yo coloque estos puntos suspensivos esto es lo que me está diciendo a mi que eso si es largo ¿no? eso se proyecta con muchos más números el número de Euler es un número infinito recordemos que existen varios números que son infinitos pero que no tienen periodo, uno de ellos es el número de Euler pero no solamente es el único, ustedes conocen un número que también es infinito pero que no tiene periodo y es el número pi ¿si? el número pi también es un número que es infinito pero que no tiene periodo también está el número de Aureo también es un número infinito que no tiene periodo pero básicamente el número de Euler que se denota con la letra E hace referencia cuando nosotros en algún momento trabajemos con la función exponencial natural siempre vamos a trabajar con estos valores numéricos 2.718 uno usualmente toma las tres primeras cifras decimales 2.718 algunos toman 2.7182 eso es muy importante lo tengamos presentado así como cuando se está trabajando el número pi y que algunos toman 3.1416 o algunos toman 3.14 ¿si? entonces siempre que yo tenga miren la función exponencial natural con base en E la vamos a representar de esta forma ¿qué me interesa a mí? a mí me interesa que usted sepa calcular la derivada para este tipo de expresiones ahorita les voy a mostrar en qué consiste la derivada para cada una de estas expresiones que le estoy mostrando aquí ¿si? entonces la función exponencial natural con base en E la vamos a representar de esta manera f de x igual a la x cuando usted vea un tipo de expresión de esta forma usted ya sabe que eso es se le llama la función la función exponencial natural con base en E ¿si? entonces estamos desarrollando desarrollando toda la teoría y ahorita vamos a ver en qué consiste la derivada para cada una de estas funciones que estamos estudiando ya llevamos esta sería la tercera ya llevamos la función exponencial la función exponencial son aquellas que tienen la forma y igual a elevado a la x ya sabemos la función logaritmo ¿si? la función logaritmo que fue la primera que la segunda que vimos por aquí y es igual logaritmo en base a la x la primera fue esta ¿no? aquí me devuelvo y igual a la x siempre que yo vea una función que tenga esta estructura siempre la vamos a relacionar con las funciones exponenciales cuando yo tenga una función que tenga esta estructura y igual logaritmo en base a la x la vamos a relacionar con las funciones logarítmicas y la última que acabamos de mencionar cuando yo tengo una función que con esta estructura va a ser la función exponencial natural con base en e ¿si? así como tengo la función exponencial natural también tengo la función logaritmo natural ¿si? y miren que consiste la función logaritmo natural la función logaritmo natural cuya base es e es llamada la función logaritmo y miren como la vamos a notar logaritmo natural es esto ¿no? y es igual al logaritmo natural de x esta l hace referencia al logaritmo y esta n usualmente uno denota los dos términos logaritmo natural lo denota por ln ¿si? entonces si y es igual al logaritmo natural de x miren como se define el logaritmo natural el logaritmo natural de x lo vamos a simbolizar o se define de esta forma logaritmo en base de x entonces el logaritmo natural de x lo vamos siempre a definir de esta forma logaritmo en base de x y aquí finalizaría la parte teórica si ustedes se dan cuenta hemos mencionado hemos mencionado cuatro tipos de funciones las funciones exponenciales las funciones logarítmicas las funciones el logaritmo natural y la función exponencial natural son los cuatro tipos de funciones que hemos mencionado hasta el momento ¿qué nos interesa a nosotros? lo que nos interesa a nosotros es encontrar la derivada para cada una de estas funciones ¿si? y aquí viene la parte teórica la parte operativa aquí finalizaría básicamente la parte teórica de estas cuatro funciones lo que vamos a hacer de aquí en adelante es mostrarle unos teoremas que nos va a permitir a nosotros encontrar la derivada para cada una de estas expresiones por ejemplo acá tengo la primera derivada de la función exponencial miren este este teorema teorema número uno ¿qué dice el teorema número uno? el teorema número uno nos dice a nosotros cuál es la manera de proceder para poder encontrar la derivada de la función exponencial miren lo que nos dice el teorema si u es una función diferenciable entonces la derivada con respecto a x de a a la u es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada interna entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? si usted se da cuenta es la derivada de la función exponencial la derivada con respecto a x de a a la u va a ser igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada interna ¿si? esto es lo que usted conoce como la derivada de la función exponencial aquí lo dice derivada de la función exponencial entonces esta es la fórmula que debemos aplicar para poder siempre nosotros encontrar la derivada de las funciones exponenciales acá tenemos dos ejemplos y es igual a 2 elevado al seno de 4x a la 2 más 5x y acá tengo la segunda función 5 elevado a la x a la 3 más 5x menos 7 entonces vamos a desarrollar la derivada de estas dos funciones vamos a aplicar la fórmula que está arriba para eso vamos me voy a dirigir a la pizarra digital para poder contextualizar un poco la derivada de esas dos funciones que le estoy mencionando entonces vamos a dirigirnos aquí a la pizarra un momentico y vamos a hacer la cuenta entonces a nosotros nos piden lo siguiente primer ejercicio y es igual 2 veces 2 elevado al seno de 4x a la 2 4x a la 2 más 5x vamos a encontrar la derivada de esta función entonces vamos a mover por aquí encontrar de y con respecto a x vamos a encontrar la derivada de esa función entonces voy a poner aquí abajito la fórmula aquí tengo la fórmula eso no nos dice el teorema número 1 el teorema número 1 nos dice que la derivada con respecto a x de a la u es esto entonces vamos a colocar aquí lo voy a poner de color rojo la derivada con respecto a x de a a la u es igual a a la u por el logaritmo natural de a que multiplica a la derivada interna derivada de u con respecto a x entonces vamos a vamos a derivar esta función la función esta función que me están dando entonces miren encontrar la derivada de y con respecto a x es básicamente hacer esto 2 elevado al seno de 4x a la 2 más 5x entonces encontrar la derivada de y es encontrar la derivada de esta función verdad esta es la derivada este si vamos a encontrar la derivada de y lo que voy a hacer es derivar 2 elevado al seno de 4x a la 2 más 5x entonces para nosotros poder encontrar esta derivada usted lo que tiene que hacer primero es identificar quien está actuando como u si usted se da cuenta miren que aquí tengo un u entonces cuando usted hace el empalme de la función que va a derivar con la fórmula del torema 1 usted debe identificar quien está actuando como u entonces si nosotros lo analizamos miren quien está actuando como u en este caso mi u es el seno de 4x a la 2 más 5x este sería mi u si o no mi u es toda esta expresión completa toda esta expresión que estoy aquí resaltando está actuando como mi u entonces que me interesa a mi cuando usted sigue operando recordemos como estamos encontrando la derivada de una función exponencial recordemos porque es una función exponencial porque miren que la base es un valor numérico y el exponente es una función que depende de x si entonces vamos a calcular la derivada de una función exponencial pero la derivada de una función exponencial me dice a mi que su fórmula viene asociado a partir de esto que estoy aquí resaltando entonces simplemente esto que está aquí lo que voy a hacer lo voy a copiar tal como como aparece aquí y luego reemplazamos el valor reemplazamos u y vamos resolviendo en la medida que vamos escribiendo por ejemplo aquí tengo voy a colocar aquí a la u por el logaritmo natural de a por la derivada interna la derivada de u con respecto a x pero miren que ahora lo que voy a hacer es reemplazar pero ya ya sabemos quién es u entonces por acá voy a preguntar en este caso quién va a ser a si ustedes se dan cuenta cuando hacemos el empalme ahora quién sería a a sería la base verdad la base que está asociada con el exponente en este caso que es u en este caso en mi función la base quién es el 2 entonces ya sabemos que a vale 2 entonces cuando usted siga operando el ejercicio aquí me queda a la u en este caso sabemos quién es a a es 2 y u pero ya sabemos quién es u miren quién es u u es esto entonces aquí tengo a la u entonces aquí tengo 2 elevado al seno de 4x a la 2 más 5x que multiplica al logaritmo natural de a sigan la secuencia de la fórmula voy por aquí logaritmo natural de a es decir hablar del logaritmo natural de a es lo mismo que hablar del logaritmo de 2 por la derivada de u con respecto a x voy por aquí quién es la derivada de u con respecto a x bueno la derivada de u con respecto a x es la derivada interna pero nosotros sabemos quién es u o sea que la derivada de u con respecto a x es la derivada de esto entonces voy a poner aquí que esto que está aquí está multiplicando al seno de 4x a la 2 más 5x y coloco aquí la prima porque me están hablando de la derivada interna es decir que esta derivada de u con respecto a x se refiere a esto la derivada de u con respecto a x es la derivada de esto que está aquí ahora cuando para nosotros poder seguir con la secuencia del ejercicio nos damos cuenta de lo siguiente yo necesito saber quién es la derivada interna es decir esto que está aquí donde aparece la prima del último término necesitamos saber cuánto es esa derivada pero para poder encontrar esa derivada lo voy a hacer en una hoja aparte es decir a nosotros nos interesa encontrar cuál es la derivada con respecto a x del seno de 4x a la 2 4x a la 2 más 5x cuál es la derivada de esto pues recordemos que para nosotros poder encontrar esta derivada es la derivada de una función trigonométrica nosotros no debe ser difícil encontrar esta derivada porque nosotros en algún momento nosotros estudiamos derivada de funciones trigonométricas y sabemos cómo la manera de actuar para poder encontrar su derivada poder encontrar la derivada para este tipo de expresión entonces voy a recordar aquí la fórmula que debo aplicar para poder encontrar la derivada de esta expresión sabemos que la derivada con respecto a x una de las fórmulas que aparece creo que es el torema número 2 torema número 2 sí número 2 número 3 número 2 sí que yo les compartí en la presentación que veníamos desarrollando en las primeras sesiones de clase del segundo corte ustedes tienen a la mano esa presentación pueden chequear entonces esa presentación nos dice que la derivada del seno de u a que es igual bueno la derivada del seno de u es lo mismo que tener coseno de u por la derivada interna por la derivada interna sí coseno de u por la derivada interna ahora si usted se da cuenta para poder encontrar la derivada usted necesita saber quién es u en la función que vamos a a derivar miren quién es u mi u es una función que depende de x en este caso mi u de x quién es 4x a la 2 más 5x lo primero que tenemos que hacer es identificar quién está actuando como u como ya sabemos quién es u entonces miren cómo podemos encontrar la derivada voy a copiar esta fórmula que aparece aquí tal cual porque es la derivada del seno y la función que yo voy a derivar tiene que ver o está relacionada con el seno entonces la derivada del seno miren quién va a ser voy a poner aquí la fórmula tal cual como aparece aquí coseno de u por la derivada interna ahora lo que voy a hacer es reemplazar el valor el valor de la función el valor de u porque ya sabemos quién es u entonces cuando nosotros hacemos esto aquí me queda coseno de u pero yo sé quién es u miren quién es u u es 4x a la 2 más 5x que multiplica a la derivada interna sigan la secuencia de la fórmula qué es la derivada de u con respecto a x la derivada de u con respecto a x es la derivada de esto entonces yo voy a poner aquí 4x a la 2 más 5x y coloco aquí la prima ahora vamos a seguir operando cuando nosotros sigamos operando esto que está aquí me queda igual coseno de 4x a la 2 más 5x que multiplica a la derivada interna pero miren que la derivada interna es la derivada de una suma y sabemos que la derivada de una suma es la suma de su derivada yo puedo aplicar la derivada en el primer término y puedo aplicar la derivada en el segundo término cuando nosotros aplicamos la derivada en el primer término aquí me sale que esto que está aquí es 8x y la derivada del segundo término aquí me sale que esto que está aquí es 5 al final como me queda esto que está aquí es lo mismo que tener 8x más 5 que multiplica al coseno de 4x a la 2 más 5x, ¿sí o no? eso es lo que nos quedó, y esto es lo que voy a colocar en el ejercicio que estamos resolviendo, básicamente me devuelvo al ejercicio que estamos solucionando lo que acabamos de obtener es lo que voy a poner aquí, ¿sí o no? porque miren que yo estaba buscando cuál es la derivada de esa expresión y ya sabemos cuál es la derivada cuando usted sigue la secuencia del ejercicio aquí nos queda 2 elevado al seno de 4x a la 2 más 5x que multiplica al logaritmo natural de 2 por esta derivada que acabamos de obtener y esta derivada que acabamos de obtener, ¿qué nos dio? bueno, miren lo que nos dio aquí la tengo 8x más 5 por el coseno de 4x a la 2 más 5, no se lo voy a poner aquí 8x más 5 que multiplica al coseno de 4x a la 2 más 5x y listo ya hemos encontrado la derivada de la función exponencial que inicialmente queríamos calcular usted puede dejar el ejercicio así o simplemente miren que ya yo no puedo hacer nada porque esto que está aquí es un producto de 4 términos ¿sí? entonces el orden que yo coloque el producto de esos 4 términos es irrelevante yo puedo poner así simplemente ¿sí o no? 8x más 5 que multiplica al logaritmo natural de 2 por 2 elevado al seno de 4x a la 2 más 5x que multiplica al coseno de 4x a la 2 más 5x ¿y esto qué es? esto es la derivada es la derivada de y ¿no? es la derivada de y con respecto a y ¿sí? entonces hemos encontrado la derivada este logaritmo que usted ve aquí lo dejo indicado no lo resuelvo en las aplicaciones si estamos resolviendo un ejercicio de aplicaciones si es conveniente resolver el logaritmo el logaritmo de 2 usted coloca esto en la calculadora y el logaritmo natural de 2 es 0.69 0.69 algo ¿no? no lo coloco porque 0.69 que multiplica esto multiplica esto y multiplica esto entonces a mí me va a quedar me va a seguir quedando un producto pero con un número decimal o sea que es irrelevante si lo resuelvo o no lo resuelvo para cuando uno está digamos cuando estamos calculando la derivada de funciones exponenciales uno lo deja indicado cuando estamos trabajando en las aplicaciones si es conveniente resolverlo porque en algún momento uno lo que en las aplicaciones uno lo que está haciendo es evaluar la derivada de un punto y ahí si necesitamos ahí si necesitamos resolver o tener el valor de ese logaritmo entonces miren que esto que está aquí es la derivada de esta función que está aquí en resumida cuenta si y es igual a 2 elevado al seno de 4x que era 2 más 5x entonces la derivada de y con respecto a x voy a poner que esto que está aquí porque ahí no me va a alcanzar esto que está aquí lo voy a llamar asterisco entonces voy a poner aquí asterisco y esa es la derivada hemos encontrado la derivada de la función exponencial que tenemos arriba ahora tenemos la siguiente expresión ¿no? y igual 5 elevado a x a la 3 más 5x menos 7 vamos a hacerla segundo ejercicio tenemos esto ¿no? y es igual a 5 elevado a la x a la 3 más 5x menos 7 x a la 3 más 5x menos 7 entonces vamos a aplicar la derivada de una función exponencial miren que es una función exponencial porque la base es un número real y el exponente es una función que depende de x en este caso voy a poner aquí nuevamente la derivada con respecto a x de a a la u es lo mismo que tener a a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x ¿sí? entonces aquí tengo la fórmula simplemente encontrar esta derivada es hacer esto ¿no? es encontrar la derivada de y con respecto a x simplemente es encontrar esta derivada ¿no? 5 elevado a la x a la 3 más 5x menos 7 es encontrar la derivada de esto ¿no? es encontrar la derivada de esto y encontrar la derivada de esto básicamente tenemos que identificar quien está actuando como u si usted se da cuenta quien está actuando como u en mi ejercicio bueno cuando nosotros analizamos miren que u sería toda esta expresión que tengo aquí como exponente ¿sí? entonces yo voy a poner aquí sea u de x igual que a la 3 más 5x menos 7 ese sería mi u de x ahora una vez que yo tenga quien es u de x mire lo que va a pasar aquí cuando seguimos la secuencia del ejercicio aquí me queda que la derivada de y con respecto a x es igual entonces ¿qué me dice el ejercicio? aquí eso es igual a la u primero quien está actuando como a miren que aquí mi a es igual a 5 entonces esto que está aquí va a ser 5 elevado a la u es decir 5 elevado a la x y x3 más 5x menos 7 que multiplica ¿quién? al logaritmo natural de a en este caso es logaritmo natural de 5 y que multiplica a la derivada interna pero miren que la derivada interna es la derivada de u y nosotros sabemos quien es u u es esto ¿no? esto es u es decir es la derivada de esto entonces tengo que colocar aquí que a la 3 más 5x menos 7 y coloco aquí la prima porque se refiere a la derivada interna es la derivada interna es la derivada de u cuando nosotros seguimos operando el ejercicio aquí tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual aquí tenemos 5 vamos a escribirlo bien 5 elevado a la x a la 3 más 5x menos 7 por el logaritmo natural de 5 por me toca resolver esta derivada y resolver esa derivada tengo derivada de suma y de resta y sabemos que hay una propiedad que nos dice cuál es la manera de proceder para poder encontrar la derivada de una suma y para poder encontrar la derivada de una resta en este caso esa derivada ¿cuánto nos da? la derivada de esos términos aquí nos queda 3x a la 2 la derivada de 3x a la 2 más la derivada de 5x es 5 la derivada de 7 es 0 entonces esto sería la derivada al final esto que está aquí la derivada de y con respecto a x es igual aquí me sale yo puedo poner aquí 3x a la 2 más 5 que multiplica al logaritmo natural de 5 que multiplica a 5 elevado a la x a la 3 más 5x menos 7 y esto que está aquí es la derivada de la expresión que tenemos es la derivada de la expresión que tenemos aquí ¿no? que estoy resaltando de color rojo si y es igual a eso su derivada es esto que está aquí ¿sí? y esa es la derivada de esa de esa función es la derivada de esa de la función que inicialmente queríamos investigar ¿sí? entonces miren que encontrar la derivada de una función exponencial no es difícil simplemente con que identifiquemos primero quién es a quién es u y que sepamos aplicar la derivada la fórmula ¿no? el teorema número 1 ¿cuál es el teorema número 1? aquí está la derivada con respecto a x de a a la u es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada interna eso es la derivada de una función exponencial ahora si en el exponente no tengo una función que dependa de x sino que es x simplemente esto se simplifica así ¿no? voy a poner aquí de color azul si acá tengo ¿cuál es la derivada con respecto a x de a a la x? supongamos que nada más tengo x entonces omitimos la derivada interna simplemente que aquí va a ser a a la x por el logaritmo natural de a sin tener en cuenta la derivada interna ¿sí? entonces siempre que yo tenga el u siempre vamos a derivar vamos a tener en cuenta la derivada interna eso es muy importante lo tengamos presente pero si el exponente solamente es la variable x entonces va a ser a a la x por el logaritmo natural de a ¿sí? sin tener en cuenta la derivada interna pero digamos que esto que está acá a la izquierda lo que tengo de color rojo es digamos la generalización de la derivada de una función exponencial bueno seguimos miren el el siguiente teorema teorema número 2 ¿qué nos dice el teorema número 2? el teorema número 2 nos dice ¿cuál es la manera de proceder para poder encontrar la derivada de la función logaritmo en base a? ¿sí? teorema número 2 nos dice que la derivada de la función logaritmo es esto ¿no? si u es una función diferenciable de x entonces la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de u miren cuál es la manera de proceder va a ser 1 sobre u que multiplica al logaritmo natural de a por la derivada interna ¿sí? entonces esta es la fórmula que nosotros debemos aplicar para poder encontrar la derivada del logaritmo repito nuevamente la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada interna ¿sí? eso es la derivada de la función logaritmo y el teorema número 3 nos dice cuál es la derivada de la función logaritmo natural miren aquí tengo la fórmula la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x pero si el argumento del logaritmo es decir lo que está aquí adentro de x si el argumento del logaritmo natural es una función que depende de x y la función es diferenciable entonces yo tengo que utilizar esta fórmula entonces esto es muy importante que lo tengamos presente aquí tengo el teorema 2 que hace referencia a la derivada de la función logaritmo en base a y el teorema 3 que hace referencia a la derivada de la función logaritmo natural ¿sí? entonces me voy a concentrar en el teorema 3 y ahora hacemos un ejercicio en alusión al teorema 2 bueno podemos hacer el ejercicio enseguida de la función logaritmo por ejemplo si nosotros tenemos este ejercicio vamos a dirigirnos aquí a la pizarra si yo tengo algo como esto sería el ejercicio número 3 supongamos si y es igual logaritmo en base 2 de x a la 3 más x por ejemplo ¿sí? ¿qué me dice la fórmula? bueno la fórmula la tenemos aquí ¿no? voy a poner aquí de color rojo la derivada con respecto a x ¿verdad? la derivada con respecto a x de logaritmo en base a de u ¿a qué es igual? bueno de acuerdo la fórmula me dice que esto es igual a 1 sobre u que multiplica el logaritmo natural de a por la derivada interna entonces voy a poner aquí 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada interna aquí tengo la fórmula simplemente si nosotros queremos encontrar la derivada de esta expresión simplemente lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente ¿no? encontrar la derivada de esto es hacer esto ¿no? entonces la derivada de y con respecto a x ¿quién es? bueno encontrar la derivada de y es encontrar la derivada de logaritmo en base 2 de x a la 3 más x ¿no? es encontrar la derivada de esta expresión para poder encontrar la derivada de esta expresión necesitamos saber quién está actuando como u es decir quién es esta u que vemos aquí entonces simplemente lo que nosotros hacemos es esto ¿no? sea u de x igual si usted se da cuenta quién está actuando como u u es esto y este numerito que usted ve aquí está actuando como a entonces ya sabemos quién es a y quién es u en este caso u es y que a la 3 más x y quién está actuando como a en este caso en mi función a vale 2 entonces encontrar la derivada de este logaritmo simplemente lo que vamos a hacer es copiar la fórmula tal cual y vamos desmenuzando ¿sí? entonces la fórmula me dice la fórmula asociada con la derivada del logaritmo es 1 sobre u que multiplica al logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x ¿sí o no? esa es la derivada de la función logaritmo ¿sí? logaritmo de la función que estamos inicialmente estudiando entonces cuando nosotros reemplazamos lo que vale u aquí nos vamos a dar cuenta que esto que está esto que está aquí es 1 sobre u pero miren que eso u es x a la 3 más x entonces aquí me queda x a la 3 más x que multiplica al logaritmo natural de a pero miren quien es a a vale 2 entonces aquí me queda logaritmo natural de 2 que multiplica a la derivada interna pero miren que la derivada interna está asociada con la derivada de u en este caso la derivada interna es x a la 3 más x más x prima x a la 3 más x es la derivada de esa esa sería la derivada interna cuando nosotros seguimos operando el ejercicio entonces nosotros llegamos a esto que esto que es de aquí al final de cuenta es igual a 1 sobre x a la 3 más x por el logaritmo natural de 2 que multiplica a esta derivada que ustedes ven aquí que estoy resaltando y la derivada de eso es la derivada de una suma y sabemos que la derivada de una suma es la suma de su derivada entonces aquí tenemos 3 la derivada del primer término sería 3x a la 2 más la derivada de x es 1 al final esto que está aquí en qué se traduce bueno al final tenemos esto que la derivada de y con respecto a x es igual si usted le coloca aquí la unidad la unidad a usted le va a quedar un producto entre dos fracciones entonces cuando usted hace ese producto me queda 1 por 3x a la 2 más 1 entonces en el numerador me va a dar 3x a la 2 más 1 sobre esto que está aquí multiplicado por 1 entonces aquí me sobrevive x a la 3 más x que multiplica al logaritmo natural de 2 y esa es la derivada de la función que quería investigar si y es igual al logaritmo en base 2 de x a la 3 más x su derivada es 3x a la 2 más 1 sobre x a la 3 más x por el logaritmo natural de 2 y esa es la derivada del logaritmo si entonces si ustedes se dan cuenta básicamente lo que a nosotros nos interesa siempre para poder encontrar la derivada de una función exponencial o de una función logaritmo necesitamos primero saber quien está actuando como u y quien está actuando como a cuando usted identifica esos dos términos encontrar la derivada no es difícil porque usted sigue la secuencia de la fórmula entonces eso es básicamente lo que nosotros siempre debemos realizar la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada interna ahora vamos a hacer ejercicio basado al teorema 3 el teorema 3 tiene que ver con la manera que nosotros debemos tener en cuenta para poder encontrar la derivada de la función logaritmo natural ¿cuál es la derivada de la función logaritmo natural? para nosotros poder encontrar la derivada de la función logaritmo natural aquí tengo estas dos fórmulas si el argumento de logaritmo solamente es x la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x pero si el argumento de logaritmo depende de una función ¿verdad? depende de una función que digamos una función diferencial vale, con respecto a x entonces esta es la fórmula que debemos aplicar entonces me voy a dirigir acá a la pizarra y vamos a contextualizar un poco tenemos esto ¿no? la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x ya sabemos que es 1 sobre x ¿verdad? pero la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u de x si tengo una función que depende de x entonces esto va a ser 1 sobre u de x por u' de x esa es la fórmula ¿no? al final yo la tengo simplificada ¿no? simplemente 1 por u' aquí tengo u' de x sobre u de x esta es la fórmula en el caso que nosotros tengamos una función donde el argumento del logaritmo sea una función que depende de x por ejemplo si yo les pregunto calcule la derivada de 3x a la 8 más 10x menos 1 o calcule la derivada del coseno de x o calcule la derivada del logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 ¿sí? entonces automáticamente a mí me está diciendo que tengo que aplicar esta que está aquí pero si el argumento del ángulo como sucede aquí depende solamente de x debemos aplicar esta esta derivada ¿no? la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x sería 1 sobre x ¿sí? entonces es muy importante que tengamos ahí la diferencia entonces seguimos con la secuencia de la presentación y miren tenemos estos tres ejercicios vamos a realizar estos ejercicios para poder contextualizar la derivada de de esas expresiones que vemos ahí entonces aquí tenemos encontrar la derivada para cada una de las siguientes funciones me dicen la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 3x al lado más 5x vamos a encontrar la derivada de estas tres funciones que vemos aquí para eso me voy a dirigir acá a la pizarra llevamos tres ejercicios entonces vamos a seguir la secuencia ejercicio número 4 en el ejercicio número 4 a nosotros nos piden lo siguiente encontrar la derivada supongamos que y es etno logaritmo natural de 3x a la 2 más 5x voy a colocar aquí abajito la fórmula que debemos aplicar la fórmula de z la derivada con respecto a x de logaritmo natural vamos a ponerla bien de logaritmo natural de de u de x bueno la derivada de logaritmo natural de u de x habíamos dicho que es 1 sobre u de x por la derivada interna esa es la fórmula que debemos aplicar para poder aplicar esa fórmula digamos básicamente tenemos que identificar quien está actuando como u si o no quien sería esta u que nosotros vemos aquí en el argumento del logaritmo si digamos es muy importante que usted sepa lo siguiente logaritmo natural de x esto que usted ve aquí es lo que usted conoce como el argumento el argumento del logaritmo si el argumento del logaritmo eso es muy importante lo tengamos presente ahora cuando nosotros hacemos la comparación podemos identificar fácilmente quien está actuando como u si usted se da cuenta miren quien es u sea u de x igual a 3x a la 2 más 5x cuando usted identifica quien es u podemos encontrar la derivada de esta función sin ningún problema eso que quiere decir que para nosotros poder derivar esta expresión entonces lo que vamos a hacer es esto la derivada de y con respecto a x quien va a ser entonces encontrar la derivada de y es encontrar la derivada del logaritmo natural de 3x a la 2 más 5x es encontrar la derivada de esto y encontrar la derivada de esto voy a colocar la fórmula tal cual como la tenemos aquí y luego que la la copiemos tal cual como aparece ahí vamos a reemplazar quien es u y vamos a calcular la derivada interna cuando nosotros hacemos esto aquí me queda 1 sobre u de x por u prima de x al final esto que está aquí cuando nosotros reemplazamos quien está actuando como u miren a donde llegamos aquí tenemos 1 sobre u de x pero miren quien es u de x u de x es 3x a la 2 más 5x que multiplica a u prima de x es decir la derivada de u pero ya nosotros sabemos quien es u en este caso u prima de x es 3x a la 2 más 5x es la derivada de esto porque esa sería la derivada de la derivada de 1 u prima de x se refiere a esto que está aquí ahora lo que nos queda es calcular esa derivada cuando nosotros calculamos esa derivada tenemos esto 1 sobre 3x a la 2 más 5x que multiplica a esta derivada y esta derivada cuando nosotros sacamos la derivada de esto aquí llegamos a 6x más 5 si usted se da cuenta podemos aplicar las propiedades de las fracciones yo le puedo poner aquí esta unidad y acá tenemos esto y esto esto y esto me queda un producto entre dos fracciones al final esto que está aquí es igual a que 1 que multiplica esto cuando usted multiplica esto por esto porque recordemos que el producto de fracciones es numerador a numerador denominador a denominador cuando usted multiplica el 1 por esto aquí me va a dar 6x más 5 sobre 3x a la 2 más 5x si lo multiplicamos por 1 aquí me queda 3x a la 2 más 5x y esto que está aquí ¿quién es muchachos? esto que está aquí es lo que usted conoce voy a borrar esta parte de acá que ya no la necesito porque esto simplemente yo lo utilicé ahorita como orientación ¿no? entonces ¿qué hemos obtenido? hemos obtenido que la derivada de y con respecto a x es esta entonces si y es igual al logaritmo natural logaritmo natural de 3x a la 2 más 5x su derivada viene dada a partir de esta expresión que vemos aquí y esa es la derivada ¿sí? entonces eso es básicamente lo que uno lo que uno aplica ¿no? cuando estamos estudiando derivada de la función logaritmo la derivada de la función exponencial la derivada de la función logaritmo natural que eso es lo que en cierto modo estamos aplicando ¿sí? miren teorema número 3 derivada de la función logaritmo natural ¿sí? ahora pasamos vamos a estudiar la segunda el segundo ejercicio y el segundo ejercicio miren que este ejercicio que ustedes ven aquí es un ejercicio tipo parcial ¿sí? en algún momento cuando yo realizaba el examen a mis estudiantes ¿sí? hace ratito digamos hace un tiempo atrás cuando yo les daba que el docente hacía la evaluación el parcial en el parcial del segundo corte un ejercicio típico o fijo que les colocaba a mis estudiantes era que me encontraban la derivada del segundo ejercicio del logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 ¿cuál es la derivada de esta expresión? este es un ejercicio tipo parcial digamos vamos a realizar el ejercicio lo voy a explicar paso a paso para que pueda ver en qué consiste vamos a contextualizar cuál es la derivada de esta expresión vamos a la pizarra digital y miren lo que vamos a hacer llevamos este vamos por el número 4 entonces pasemos al al número 5 entonces nos piden encontrar la derivada del logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 y es igual al logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 entonces nos piden encontrar esta derivada ¿si o no? esa es la derivada que vamos a encontrar encontrar la derivada de esto es hacer esto ¿no? la derivada de y con respecto a x en pocas palabras lo que a nosotros se nos pide es encontrar la derivada de esto ¿no? de x más 1 sobre x menos 1 es encontrar la derivada de esto y encontrar la derivada de esto para nosotros no es difícil porque el teorema 3 nos dice cuál es la manera de poder encontrar su derivada entonces para poder encontrar su derivada necesitamos saber quién está actuando como u si usted se da cuenta en mi función mi u ¿quién va a ser? mi u es x más 1 sobre x menos 1 ese va a ser mi u cuando usted identifique quién es u podemos encontrar la derivada sin ningún problema eso quiere decir que la derivada de y con respecto a x ¿quién va a ser? bueno encontrar la derivada de y con respecto a x básicamente va a ser esto ¿no? la derivada de y con respecto a x va a ser 1 sobre u de x que multiplica a la derivada interna es decir a u' de x cuando nosotros seguimos operando la derivada nosotros tenemos esto ¿no? que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre u de x pero miren pero miren quién es u de x u de x es x más 1 sobre x menos 1 entonces voy a poner aquí x más 1 sobre x menos 1 y esto que está aquí está multiplicando a u' de x pero miren quién es u u es x más 1 sobre x menos 1 entonces u' de u digamos u' de x ¿quién es? es la derivada de u en este caso si usted se da cuenta es la derivada de esto ¿no? u' de x es la derivada de x más 1 sobre x menos 1 y voy a poner aquí ¿sí? vamos a poner bien el 1 que tengo aquí voy a escribirlo bien para que podamos identificarlo correctamente x más 1 sobre x menos 1 es la derivada de esto ¿no? esa es la derivada la derivada de u excepto que está aquí que estoy señalando u' de x es x más 1 sobre x menos 1 es la derivada de un cociente entonces me toca calcular la derivada de un cociente ¿cómo podemos encontrar la derivada de esa fracción? no es difícil ¿por qué? porque nosotros sabemos que hay una de las propiedades de la derivada que nos dice a nosotros cuál es la manera de proceder para poder encontrar la derivada de un producto ¿sí? básicamente encontrar esa derivada no debe ser ningún problema cuando nosotros seguimos superando el ejercicio mira dónde llegamos la derivada de y con respecto a x es igual si usted se da cuenta miren lo que está pasando aquí el denominador está completo ¿verdad? el denominador está completo porque eso es lo que vale u de x pero el numerador está incompleto lo vamos a completar ¿cómo lo vamos a completar? lo voy a completar agregando una unidad y vamos a aplicar la orejita ¿por qué? porque tengo una fracción de fracciones entonces vamos a convertir esa fracción de fracciones en una fracción normal para poder hacer esto voy a agregar aquí la unidad 1 sobre 1 sobre x más 1 sobre x menos 1 y esto que ustedes ven aquí está multiplicando a entonces me toca lo que vamos a hacer a continuación es calcular la derivada de este cociente ¿verdad? x más 1 sobre x menos 1 encontrar la derivada de ese cociente sabemos que lo que vamos a hacer es esto ¿no? la derivada de un cociente es denominador sin derivar en este caso el denominador es x menos 1 entonces aquí colocamos x menos 1 sin derivar por la derivada del numerador pero el numerador es x más 1 entonces la derivada del numerador ¿quién va a ser? va a ser x más 1 menos numerador sin derivar el numerador sin derivar sería x más 1 entonces colocamos aquí x más 1 que multiplica a la derivada del denominador en este caso el denominador es x menos 1 entonces colocamos aquí x menos 1 prima y cerramos corte y esto que ustedes ven aquí está dividiendo a entonces esto que vemos aquí divide a recordemos que la fórmula o la propiedad de la derivada de un cociente es denominador elevado al cuadrado entonces aquí colocamos x menos 1 al cuadrado seguimos operando cuando nosotros seguimos operando el ejercicio vamos a mostrar aquí abajito la derivada de y con respecto a x ¿quién va a ser? entonces vamos a aplicar aquí lo que usted conoce como la orejita ¿en qué consiste la orejita? la orejita es el producto de los dos extremos 1 que multiplica a x menos 1 1 por x menos 1 entonces aquí me da x menos 1 sobre recordemos que es el producto de los dos del medio 1 por x más 1 entonces aquí me queda x más 1 y esto que está aquí está multiplicando a entonces vamos a resolver lo que tenemos acá lo que hemos aplicado en la derivada de un cociente cuando nosotros resolvemos lo que tengo acá digamos a la derecha en la derivada de un cociente tenemos lo siguiente por ejemplo vamos a calcular cuál es esta derivada y vamos a calcular cuál es esta derivada recordemos que cuando aplicamos la derivada de un cociente nosotros básicamente nos concentramos en donde aparezca la prima entonces la derivada de x más 1 sabemos que la derivada de x más 1 es la derivada de una suma y la derivada de una suma es la suma de su derivada la derivada de x es 1 la derivada de 1 es 0 porque la derivada de una constante es 0 en este caso solamente me sobrevive aquí 1 porque la derivada de x es 1 y 1 que multiplica x menos 1 sería x menos 1 entonces simplemente aquí coloco x menos 1 menos ahora me voy a concentrar en la siguiente derivada hacemos el mismo razonamiento la derivada de x menos 1 la derivada de x es 1 la derivada de 1 es 0 entonces aquí me queda 1 por x más 1 y 1 por x más 1 me daría x más 1 como el x más 1 viene precedido de este signo menos entonces protegemos lo que viene aquí lo protegemos con lo vamos a proteger por medio de un paréntesis y cerramos aquí el corjete y esto que está aquí está dividiendo a entonces esto que está aquí vamos a subir esto por acá esto que está aquí está dividiendo a x menos 1 al cuadrado entonces voy a poner aquí x menos 1 al cuadrado ahora lo que vamos a hacer voy a trasladar voy a borrar esta parte que tengo aquí arribita para continuar con el ejercicio vamos a ya estamos finalizando con la solución de este ejercicio como les dije tengo un ejercicio tipo parcial y si ustedes se dan cuenta no estamos aplicando nada extraño estamos aplicando procedimientos lógicos y cosas que en algún momento nosotros hemos estudiado seguimos con la secuencia del ejercicio lo voy a hacer de un color diferente vamos a hacerlo de color azul entonces tenemos esto la derivada de y con respecto a x es igual en el primer término tengo x menos 1 sobre x más 1 listo no tengo ningún problema y esto que es aquí está multiplicando a aquí multiplica esto esto multiplica en el numerador tengo voy a eliminar este paréntesis que estoy resaltando aquí paréntesis precedido del signo menos todo lo que se encuentre dentro del paréntesis cambia de signo si ustedes se dan cuenta el x es positivo dentro del paréntesis con el menos que está afuera sería negativo entonces esto que está aquí es fijo x menos 1 entonces repito nuevamente el x es positivo dentro del paréntesis con el menos que está afuera me quedaría menos x el 1 es positivo dentro del paréntesis con el menos que está afuera me quedaría 1 negativo y esto que está aquí está dividiendo a bueno esto que está aquí divide a x menos 1 al cuadrado queda igual x menos 1 al cuadrado entonces seguimos simplificando términos semejantes aquí tenemos lo siguiente que la derivada de y con respecto a x es igual esto que está aquí abajo ya no lo necesitamos esto que está aquí lo podemos omitir vamos a obrar esto aquí para que nos quede el espacio para seguir simplificando el ejercicio entonces miren el primer término me queda igual x menos 1 sobre x más 1 y esto que está aquí está multiplicando a bueno vamos a cancelar términos semejantes esta x y esta x se cancela entonces por lo tanto como me queda esa expresión me queda menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 igual a menos 2 entonces aquí me queda menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado si nos damos cuenta tengo un producto entre 2 fracciones y resolver el producto de estas 2 fracciones simplemente es hacer esto ¿no? la derivada de y con respecto a x es igual menos 2 por x menos 1 cuando usted multiplica menos 2 por x menos 1 aquí me queda menos 2 x menos 1 y esto que está aquí está dividiendo a bueno x más 1 por x menos 1 al cuadrado entonces aquí me queda x más 1 por miren que aquí tengo x menos 1 al cuadrado x menos 1 al cuadrado yo lo puedo convertir como el producto de dos veces x menos 1 es decir x menos 1 al cuadrado yo lo puedo escribir así x menos 1 por x menos 1 si usted multiplica x menos 1 por x menos 1 sería x menos 1 al cuadrado no estamos haciendo nada extraño ahí seguimos simplificando tengo un x menos 1 arriba y con uno de los x menos 1 que está abajo lo simplificamos y al final ¿qué hemos llegado? hemos llegado a esto ¿no? que la derivada de y con respecto a x es igual arriba me queda menos 2 sobre me queda x más 1 y x menos 1 entonces aquí colocamos x más 1 por x menos 1 hemos llegado a eso y x más 1 por x menos 1 si ustedes se dan cuenta cuando estamos estudiando límite el x más 1 la conjugada de x más 1 es x menos 1 y ustedes saben que la conjugada nos genera siempre una diferencia de cuadrado perfecto y la diferencia de cuadrado perfecto es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado de su segundo término eso lo estudiamos cuando estamos estudiando en el primer corte límite límite por conjugada x más 1 por x menos 1 a la final nos da cuánto a la final nos da esto que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2 sobre x más 1 por x menos 1 es x cuadrado menos 1 usted lo puede comprobar aquí vamos a hacerlo aquí para que usted lo pueda chequear bien x más 1 que multiplica a x menos 1 esto como se resuelve bueno aplique propiedad distributiva x por x menos 1 más porque viene este más 1 por esto esto me quedaría 1 por x menos 1 aplique nuevamente distributiva x por x x cuadrado x por 1 aquí me queda menos x porque aquí aquí tenemos un menos más 1 por x aquí me queda x y 1 por menos 1 aquí me queda menos 1 al final al final que me queda esta x y esta x signos contrarios se van y que me queda me queda x cuadrado menos 1 y esto que está aquí es lo que yo coloque por acá entonces miren que simplemente ese es otro camino o simplemente usted sabe que esto es una diferencia de cuadrado perfecto y aplique lo que sabemos por qué porque x más 1 es el conjugado de x menos 1 y recordemos que la conjugada nos genera siempre una diferencia de cuadrado perfecto que es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado de mi segundo término y en este caso 1 al cuadrado es igual a 1 entonces hemos obtenido hemos obtenido la derivada de la función que tengo arriba si y es igual al logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 entonces la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2 sobre x cuadrado menos 1 y aquí está la derivada de la función entonces miren que encontrar esa derivada no es difícil entonces miren es un poco extenso pero no es nada del otro mundo son procedimientos lógicos lo que hemos aplicado tenemos el tercer ejercicio tenemos x tangente a la menos 1 es decir x que multiplica a arco tangente de 2x menos 1 cuarto del logaritmo natural de 1 más 4x a la 12 ¿cómo podemos encontrar esta derivada? entonces vamos a dirigir acá a la pizarra y vamos a hacer el ejercicio tenemos esto x que multiplica a tangente a la menos 1 de 2x menos un cuarto del logaritmo natural 1 más 4x a la 12 1 más 4x a la 12 entonces tenemos tenemos que calcular la derivada de esto ¿no? y encontrar la derivada de esto miren que esto es la derivada de una resta ¿no? entonces yo puedo hacer esto miren lo que vamos a hacer debemos tener presente cuál es la derivada de arco tangente porque esto que está aquí es arco tangente entonces voy a poner la derivada de lo que voy a necesitar lo voy a poner aquí abajo muy importante así que la derivada de cada uno de esos términos nosotros ya la aceptamos identificar para tangente a la menos 1 ¿cuál es la derivada con respecto a x de tangente a la menos 1 de u? es una fórmula ¿no? es igual a 1 sobre 1 más u a la 2 por la derivada interna ¿y cuál es la derivada del logaritmo natural? es decir lo que hemos venido trabajando en la en este video en esta sesión logaritmo natural ¿no? la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u de x es igual a 1 sobre u de x por u prima de x ¿sí? eso es lo que vamos a hacer ahora si nosotros tenemos esto encontrar la derivada de esto es hacer esto ¿no? si y es esa expresión si ustedes se dan cuenta primero hay que darnos cuenta de lo siguiente en el primer término yo tengo x por tangente a la menos 1 es decir tengo un producto indicado tengo un producto entre dos funciones yo tengo que aplicar aquí la derivada de un producto eso es lo primero que tenemos que hacer aplicar la derivada de un producto entonces miren lo que vamos a hacer la derivada de y con respecto a x es igual entonces encontrar la derivada de esto es encontrar la derivada de x tangente a la menos 1 de 2x menos 1 cuarto del logaritmo natural de 1 más 4x a la 2 es encontrar la derivada de esto y sabemos que la derivada de una recta es la recta de su derivada o sea que encontrar esa derivada es simplemente hacer esto ¿no? que la derivada con respecto a x es igual la derivada del primer término miren la primera función sería encontrar la derivada de esto ¿no? de x tangente a la menos 1 de 2x es la derivada de esto menos la derivada del segundo término yo puedo sacar el 1 cuarto entonces aquí me queda 1 cuarto del logaritmo natural de 1 más 4x a la 2 es encontrar la derivada de esto entonces ¿cómo podemos encontrar esa derivada? entonces para poder encontrar esa derivada en el primer término podemos aplicar la derivada de un producto ¿cómo vamos a aplicar la derivada de ese producto? entonces aplicar la derivada de ese producto miren lo que voy a hacer aquí voy a hacer aquí lo que voy a justificar esto que está aquí lo voy a separar de esta forma entonces miren cómo vamos a justificar esto entonces me voy a concentrar en la derivada del primer término entonces encontrar la derivada de este primer término de x tangente a la menos 1 lo que vamos a hacer es aplicar lo que vamos a hacer es aplicar la derivada de un producto entonces ¿qué dice la derivada de un producto? entonces miren yo tengo esto voy a poner aquí lo voy a hacer pequeñito x tangente a la menos 1 de 2x la derivada de esto ¿qué es? bueno recordemos que la derivada de esto ¿qué me dicen? es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivada más la primera función sin derivada por la derivada ¿de qué? de tangente a la menos 1 de 2x ¿sí o no? no se coloca aquí la prima porque es la derivada de la segunda función cuando nosotros seguimos operando aquí aquí me queda la derivada de x es 1 y 1 por tangente a la menos 1 entonces aquí me sale tangente a la menos 1 de 2x más x veces la derivada de tangente a la menos 1 de 2x pero ¿cuál es la derivada de tangente a la menos 1 de 2x? bueno aquí no me va a alcanzar vamos a hacer esto en otra hoja ¿sí? voy a borrar esta parte de aquí y nos vamos en una hoja diferente y vamos a justificar esto paso a paso para que ustedes lo puedan ver entonces en una hoja aparte vamos a hacer esta cuenta a mí me piden que encuentre la derivada de x tangente a la menos 1 de 2x entonces encontrar la derivada de esto encontrar la derivada de esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar estoy aplicando la derivada de un producto más el primero sin derivar por la derivada del segundo entonces cuando nosotros seguimos operando aquí me sale la derivada de x es 1 1 que multiplica a tangente a la menos 1 de 2x más sin a la secuencia voy por aquí x x veces x la derivada de tangente a la menos 1 de 2x cuál es la derivada de tangente a la menos 1 de 2x es decir cuál es esta derivada bueno recordemos que la derivada de tangente a la menos 1 ahorita la habíamos mencionado la voy a poner aquí arribita vamos a poner aquí abajo la derivada la derivada con respecto a x de arco tangente de u sabemos que la derivada es 1 sobre 1 más u a la 2 por la derivada interna entonces necesitamos saber quién es u si ustedes se dan cuenta u es igual a 2x cuando nosotros seguimos la secuencia de la fórmula asociada a arco tangente aquí me sale 1 sobre 1 más u a la 2 por la derivada interna en pocas palabras esto que está aquí verdad esto que está aquí es igual vamos a reemplazar quién es u 1 sobre 1 más u a la 2 voy por aquí pero miren quién es u u es 2x entonces aquí me sale 2x al cuadrado por la derivada interna pero miren que la derivada interna es la derivada con respecto a u pero u es 2x entonces aquí me están preguntando es por la derivada de 2x al final esto que está aquí es lo mismo que tener 1 sobre 1 más 2x a la 2 es lo mismo que tener 4x a la 2 que multiplica a la derivada de 2x la derivada de 2x es 2 al final esto como me queda esto me queda coloque aquí la unidad 2 por 1 en el numerador me queda 2 y 1 más 4 por 1 aquí me queda 1 más 4 y esto es lo que yo voy a colocar allá arribita en pocas palabras la derivada de tangente es decir esto que está aquí la derivada de tangente a la amenación de 2x la hemos encontrado esto que está aquí es 2 sobre 1 más 4 x a la 2 al final esto que está aquí como me queda 1 por tangente a la menos 1 de 2x entonces aquí me queda tangente a la menos 1 de 2x más x por 2 entonces aquí me quedaría 2x sobre 1 más 4x a la 2 y esto es lo que es lo que voy a colocar en la derivada del primer término recordemos que el primer término es esto x tangente a la menos 1 de 2x entonces esto es lo que voy a colocar en el ejercicio que estamos resolviendo entonces voy a hacer la secuencia vamos a copiar esto tangente a la menos 1 de 2x seguimos la secuencia la derivada de y con respecto a x es igual la derivada de esto que voy a señalar aquí la acabamos de obtener entonces de acuerdo a lo que acabamos de hacer aquí es tangente a la menos 1 de 2x entonces aquí colocamos tangente a la menos 1 de 2x que más viene más 2x sobre 1 más 4x a la 2 más 2x sobre 1 más 4x a la 2 entonces seguimos la secuencia esto que es de aquí aquí viene menos un cuarto de quien un cuarto de logaritmo logaritmo natural de 1 más 4x a la 2 pero ¿cuánto es el logaritmo de 1 más 4x a la 2? hacemos otra hoja estamos interesados en calcular la derivada de 1 más 4x a la 2 estamos interesados en encontrar esa derivada pero para poder encontrar esa derivada necesitamos saber quien es u de x en mi ejercicio u de x es 1 más 4x a la 2 por definición la derivada del logaritmo natural para este tipo de funciones es 1 sobre u de x por u' de x esto que está aquí al final es igual a 1 sobre u de x pero miren quien es u de x u de x es 1 más 4x a la 2 por la derivada interna pero miren que la derivada interna es la derivada de u en este caso esa derivada interna es 1 más 4x a la 2 es la derivada de esto al final esto que está aquí en que se traduce aquí tengo 1 sobre 1 más 4x a la 2 por esta derivada pero miren que esta derivada la derivada de una suma la derivada de 1 es la derivada de una constante la derivada de una constante es 0 la derivada de 4x a la 2 es 8x entonces aquí nada me sobrevive 8x y esto es lo que voy a colocar en el ejercicio que estamos resolviendo porque estamos investigando la derivada del logaritmo natural de 1 más 4x a la 2 que nos dio un 1 sobre 1 más 4x a la 2 por 8x si yo coloco aquí la unidad al final esto que está aquí se traduce como 8x sobre 1 más 4x a la 2 y eso es lo que voy a poner entonces voy a poner en el ejercicio 8x siguiendo la secuencia 8x sobre 1 más 4x a la 2 entonces voy a poner aquí 8x sobre 1 más 4x a la 2 si o no eso es lo que nos dio listo ya esto que está aquí abajo no lo necesito lo voy a borrar para borrar aquí que me quede espacio para seguir operando el ejercicio entonces seguimos la derivada de y con respecto a x esto que está aquí ya no tengo nada que hacer aquí me queda tangente a la menos 1 de 2x esto que el segundo término me quedaría 2x sobre 1 más 4x a la 2 yo puedo cancelar mira aquí yo puedo sacar cuarta verdad tengo 8 y tengo 4 podemos sacar cuarta cuarta de 4 aquí me queda un 1 cuarta de 8 aquí me queda un 2 entonces aquí me queda 2x por 1 entonces aquí me quedaría menos 2x sobre 1 por esto que está aquí entonces aquí me quedaría 1 más 4x a la 2 eso que quiere decir eso quiere decir miren que tengo tenemos términos semejantes esto y esto se va al final que me queda al final llegamos a esto que la derivada de y con respecto a x es tangente a la menos 1 de 12x eso que quiere decir que si y es igual a x tangente a la menos 1 menos un cuarto logaritmo natural de 1 más 4x a la 2 su derivada es esto que está aquí y miren que encontrar esta derivada no es difícil tangente a la menos 1 de 2x o lo mismo que usted tiene esto la derivada de y con respecto a x es igual arco tangente de 2x es otra manera de reescribir el ejercicio entonces miren la importancia de todo lo que nosotros hemos construido a lo largo de este video entonces seguimos tenemos el teorema número 4 el teorema número 4 nos muestra a nosotros cuál es la manera de proceder para poder encontrar la derivada de la función exponencial natural es la única derivada que nos hace falta por mencionar entonces miren lo que nos dice este tipo de derivada la derivada de la función exponencial es esto la derivada con respecto a x de e elevado a la x la derivada con respecto a x de e elevado a la x es e a la x es la única función cuya derivada es ella misma cuando ustedes estén estudiando integrales también es la única función cuya integral es ella misma la derivada y la integral de esta expresión es ella misma es la única función cuya derivada integral es ella misma ahora cuando yo tengo que el exponente es x con la función exponencial la derivada es ella misma pero si el exponente es una función que depende de x puede ser e elevado a la 2 más 5x entonces yo tengo que aplicar la fórmula de abajo e elevado a la u de x por u' de x como podemos encontrar nosotros la derivada para este tipo de expresiones entonces vamos a la pizarra y vamos a contextualizar un poco entonces tenemos esto la derivada con respecto a x de a a la x es ella misma pero si usted tiene que la derivada con respecto a x de e a la u donde u es una función que depende de x la derivada va a ser e elevado a la u de x por u' de x debemos aplicar esa fórmula por ejemplo si yo les pregunto lo siguiente vamos a poner aquí un color diferente si yo tengo esto cual es la derivada con respecto a x de e elevado digamos a la 10x entonces si aquí fuera x sola yo diría que es e a la x pero tengo un 10 entonces tengo que aplicar la segunda fórmula esta que ustedes ven aquí que estoy resaltando pero para poder aplicar esa fórmula necesitamos saber quien es quien es está actuando como u entonces en esta en esta fórmula yo lo que hago es esto sea u de x igual recordemos que si hacemos el empalme u de x sería 10x entonces voy a copiar la fórmula tal cual como aparece aquí aquí me dice que esto que está aquí es e elevado a la u de x por u prima de x esto que quiere decir que cuando usted sigue operando aquí vamos a reemplazar lo que vale u aquí me queda que e elevado a la u de x pero miren quien es u de x u de x es 10x entonces aquí me queda 10x que multiplica a la derivada de u pero quien es u u es 10x o sea que esa u en pocas palabras es la derivada de esto me están preguntando por la derivada de esto y la derivada de esto quien es esto que está aquí es e elevado a la 10x que multiplica a la derivada de 10x pero miren que la derivada de 10x es 10 entonces esto que está aquí al final va a ser 10 veces e elevado a la 10x y esa es la derivada eso que quiere decir que si y es igual a e elevado a la 10x entonces la derivada de y con respecto a x va a ser 10 veces e elevado a la 10x y ahí está la derivada si ahí tenemos la derivada de la función entonces si ustedes se dan cuenta aplicando la fórmula no va a ser difícil poder encontrar la derivada de las funciones exponenciales naturales si de las funciones exponenciales naturales hagamos otro ejercicio sería el número 8 ¿no? si yo tengo lo siguiente digamos y es igual a e elevado a la vamos a poner aquí a la x y medio ¿cuál es la derivada de esto? e elevado a la x y medio entonces debemos tener en cuenta en este caso ¿quién es u? entonces si ustedes se dan cuenta tenemos esto sea u de x igual a x medio ¿sí o no? u de x igual a x medio pero este u de x es lo mismo que tener esto ¿no? se sobreentiende que aquí tengo un uno invisible es decir que yo puedo hacer esto sin ningún problema un medio de x entonces encontrar la derivada de esto ¿verdad? es encontrar es averiguar la derivada de e elevado a la x y medio pero la derivada de esto sabemos aquí es igual la derivada de esto es e a la u de x por u' de x copiamos la fórmula tal cual y una vez que hemos copiado que la hemos identificado podemos reemplazar quien es u entonces aquí me queda e elevado a la u de x pero miren que u de x es un medio de x que multiplica a la derivada de u pero miren que la derivada de u ¿quién es? la derivada de u es la derivada de esto ¿no? porque miren que esto que está aquí es la derivada interna de la derivada de u pero miren quien es u u es un medio o sea que u' de x en pocas palabras es la derivada nos están preguntando es por la derivada de un medio de x al final esto que está aquí es lo mismo que tener e elevado a la u medio de x que multiplica a la derivada de un medio de x y la derivada de un medio de x sabemos que esto que está aquí es un medio ¿si? la derivada de un medio de x es un medio entonces al final esto que aquí me quedaría un medio de e a la un medio de x y así hemos encontrado la derivada si y es igual a e elevado a la x y medio entonces la derivada de y con respecto a x es un medio de e al un medio de x y ahí hemos encontrado la derivada de esa expresión si ustedes se dan cuenta no es encontrar la derivada de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas no es difícil es que nosotros sepamos quien es a en el caso de la función exponencial quien es u verdad si nosotros identificamos esos términos podemos encontrar la derivada para cualquier tipo de función que a mi me coloque ya sea exponencial o sea logarítmica vamos a hacer el siguiente ejercicio mire lo que nos dice el siguiente ejercicio encontrar la derivada de la siguiente función y igual x a la 3 por e elevado a la menos 3 x vamos a hacer esta esta derivada x a la 3 por e elevado a la menos 3 x sería ejercicio número 9 en el ejercicio número 9 nos piden nosotros esto y es igual a x a la 3 por e elevado a la menos 3 x debemos encontrar la derivada de esta expresión si ustedes se dan cuenta encontrar la derivada de esta función es aplicar la derivada de un producto aquí podemos aplicar todas las propiedades de derivación que en algún momento hemos estudiado entonces aplicar aquí la derivada de un producto no es difícil para nosotros porque nosotros ya estamos familiarizados con ese tipo de propiedades entonces miren lo que vamos a hacer si y es igual a esto entonces encontrar la derivada de y con respecto a x es aplicar la derivada de un producto es aplicar la derivada de un producto y en qué consiste la derivada de un producto recordemos que la derivada de un producto es la derivada de la primera función es decir la derivada de x por la segunda función sin derivar más porque recordemos que la derivada de un producto está asociada con una suma más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función e elevada a la menos 3x es decir la derivada de esto cuando usted sigue la secuencia aquí tenemos lo siguiente cuál es la derivada de x a la 3 la derivada de x a la 3 es 3x a la 2 por el segundo sin derivar entonces simplemente aquí tenemos e elevada a la menos 3x más primero sin derivar que da igual x a la 3 por la derivada de la segunda función cuál es la derivada de e elevada a la menos 3x vamos a calcularla aquí abajito cuál es la derivada de e elevada a la menos 3x tenemos que identificar en este caso que u de x es igual a menos 3x entonces la derivada de esto quién va a ser es e a la u de x por u prima de x entonces cuando nosotros seguimos operando aquí me queda que esto que está aquí es e elevado a la u de x pero miren que u de x es menos 3x entonces aquí me queda menos 3x que multiplica a la derivada de u pero no lo sabemos quién es u u es menos 3x o sea que la derivada de u en pocas palabras es la derivada de menos 3x es la derivada de esto entonces cuando nosotros seguimos operando aquí me queda e elevado a la menos 3x por la derivada de esto pero miren que la derivada de esto es menos 3 la derivada de menos 3x es menos 3 al final que me queda al final esto que está aquí es menos 3 veces e elevado a la menos 3x y esto es lo que voy a colocar aquí es la derivada de esto al final esto como me queda voy a poner aquí entre paréntesis menos 3 veces e elevado a la menos 3x Seguimos operando Eso quiere decir que la derivada de y con respecto a x es igual 3x a la 2 por esto Entonces aquí me quedaría 3x cuadrado por e elevado a la menos 3x Aplicamos la ley de los finos Aquí tengo un más, aquí tengo un menos Más por menos me da menos Entonces aquí me quedaría menos 3 veces x a la 3 por e elevado a la menos 3x Entonces lo que hacemos aquí básicamente es sacar factor común Entonces aquí podemos sacar de diferente manera este factor común Dependiendo de cómo queramos simplificar Como tenemos funciones exponenciales Cuando nosotros tenemos funciones exponenciales Lo ideal es colocar las funciones exponenciales de un lado Con las variables independientes de otro lado Ahí podríamos sacar un factor común Yo podría hacer esto sin ningún problema La derivada de y con respecto a x Yo podría sacar esto como factor común Para no mezclar las exponenciales con las variables Simplemente yo podría hacer esto E elevado a la menos 3x Si saco factor común la exponencial Aquí me queda 3x a la 2 menos 3x a la 3 Entonces eso usualmente se hace con la exponencial O simplemente me voy a su forma general Y simplemente puedo decir esto Que el factor común básicamente va a ser esto Toda esta expresión completa Si yo saco toda esa expresión completa 3x a la 2 por e elevado a la menos 3x Como me quedaría el paréntesis Si nosotros sacamos toda esta expresión completa Aquí me quedaría un 1 Si yo saqué toda esa expresión completa Aquí me quedaría nada más Me quedaría un x Si usted multiplica esto por esto Me da esto Y si usted multiplica esto por esto Me da esto que está aquí Entonces miren que todo depende Cómo queramos simplificar Pero usualmente las funciones exponenciales Uno las coloca Le saca factor común Para dejarlas solas Que queden solas Que queden aisladas En uno de los ejercicios de aplicación Que les voy a mostrar ahora Usualmente en algún momento hacemos eso Buscamos la manera de Que la función exponencial quede sola Para poder aplicar lo que nosotros conocemos Como digamos que quede un poco aislada Porque si eso lo igualamos a cero Recordemos que la función exponencial Ella no se anula Por la forma como está definida Recordemos que En la definición de funciones exponenciales Habíamos mencionado que Una función exponencial Está definido para todo número positivo Donde hay diferente de uno Si Entonces La función exponencial nunca se va a anular Eso pasa cuando Tenemos Somogamos Que esta expresión aquí Está igualada a cero Si Entonces esto es muy importante Lo tengamos presente Y aquí pues Vienen Estos ejercicios de De modelamiento Miren Estos ejercicios Ustedes lo tienen hecho aquí En la En la En la guía que les compartí Miren que Aquí hay una gran cantidad De ejercicios Que también pueden complementar Hay ejercicios diferentes Que ustedes pueden chequear Muy importante que lo vean Algunos lo hicimos hoy en clase No sé Ustedes pueden ver Esos ejercicios Miren estos ejercicios Un equipo de investigación médica Determina que el número de personas Afectadas por una enfermedad Durante una pandemia Después de esta semana Viene dada a partir de la siguiente función Miren la función Miren la función que notan aquí N de t es igual a 10 t a la 3 Más 5 t Más raíz cuadrada de t Determine a qué razón Se incrementa la población infectada En el noveno día Entonces lo que usted tiene que hacer aquí Es tomar la función que usted le dé Y derivarla Aquí hay una La pregunta es muy importante Determine a qué razón Se incrementa la población En el noveno día La derivada Se entiende como Como un problema De razón de cambio Entonces cuando nosotros Nos preguntan ¿Cuál es la velocidad Intrastania? ¿Cuál es la razón Que se incrementa algo? Nosotros tenemos que Buscar la manera De aplicar La derivada Derivar esta función Que usted ve aquí No es difícil Es una función Que tiene varios Los términos están sumando Podemos aplicar La derivada de una suma Y podemos encontrar Sus derivadas Sin ningún problema Entonces cuando usted deriva La función N de t En este caso Miren lo que nos dio aquí La derivada de N de t Nos dio esto Usted lo puede comprobar La derivada De 10 t a la 3 Es Bajamos el 3 Me quedaría 30 t a la 2 La derivada de 5 t Es 5 La derivada La derivada De la raíz cuadrada De t Es 1 sobre 2 Raíz de t ¿Sí? Como a nosotros Nos preguntan ¿Cuál es la razón Por la cual se incrementa La población En el 9 Día? Simplemente Usted toma la derivada Y lo que va a hacer Es una auto evaluación ¿Qué pasa? Cuando usted toma Miren que aquí nos preguntan ¿Cuál es la razón Con la cual se incrementa La población En el 9 Día? Una vez que usted Tenga la derivada Como sucede aquí Que ya la hayamos calculado Entonces usted En el 9 Día Cuando t Vale 9 Usted lo reemplaza Y cuando usted lo reemplaza En la derivada Miren que la derivada Es esto Cuando t vale 9 Usted reemplaza T En la derivada Miren que aquí tengo 30 t a la 2 Entonces aquí me va a quedar 30 Por 9 Por 9 a la 2 Más 5 Más 1 Sobre 2 raíz de t Es decir 1 sobre 2 Raíz de 9 Y resuelva Eso que queda ahí 9 al cuadrado Es 81 Más 5 Sobre 1 Sobre 2 2 por 3 Porque la raíz cuadrada De 9 Es 3 Por 2 Aquí me daría 6 2004 30 Más 5 Más 1 Esto da 2004 35.166 Eso que significa Que podemos afirmar Nosotros Nosotros Lo que Usualmente Lo que podemos afirmar Aquí Con este ejercicio Es básicamente La razón Con la cual Se incrementa La población Infectada En el noveno día Es aproximadamente De 2004 35.166 Por día Esa es la razón Por la cual Se incrementa La población Por día Entonces ¿Qué hemos aplicado? Hemos tomado La función La hemos derivado Y cuando Hemos tenido Su derivada Evaluamos En el noveno día Si me preguntan Por el Por el Por el quinto día Entonces Evaluamos La derivada En el punto Cuando T vale 5 Si me preguntan Por el día Número 20 Reemplazamos El valor De T De la derivada Cuando T Toma el valor De 20 ¿Sí? Entonces Como en este caso Nos están preguntando Por el noveno día Simplemente Reemplazamos Cuando T vale 9 En la derivada Cuando yo hago eso Obtenemos ese valor Sin ningún problema Podemos afirmar Que pasados 9 días La población Infectada Se incrementa En una razón En una razón Aproximadamente De 2004.35 Coma 166 días Entonces Esto es Muy importante Que Lo tengamos presente Ese tipo De De Problemas El siguiente Problema Es un problema De una función Exponencial ¿Sí? Como podemos Miren lo que nos dice aquí Una compañía Internacional De vehículos Determinó Que entre el 2010 Y el 2020 El precio El precio De los vehículos Aumentó Rápidamente Según esta función Si ustedes se dan cuenta Esta función Que vemos aquí Es una función Exponencial ¿Sí? Esta función Que ustedes ven aquí Es una función Exponencial Donde 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 P Está Dado en dólares Y T Tiempo En años ¿Sí? ¿Cómo podemos Encontrar la derivada De esta función? Bueno Básicamente Lo que A nosotros Nos están Preguntando En este problema Es Determine La rapidez En dólares Por año Con la cual Aumentó El precio En el año 2010 ¿Sí? Entonces Tomamos Esta función Que ustedes ven aquí La derivamos Es la derivada De una función Exponencial ¿Por qué? Porque miren Que la base Es un valor numérico Y el exponente Es una variable Entonces Está asociada A una función Exponencial Recordemos Que la función Exponencial De la derivada Es A la U Por el logaritmo Natural de A Por la derivada Interna Aquí la derivada Interna Es la derivada De T La derivada De T Es 1 Y 1 Que multiplica Eso Por eso Aquí no coloco El 1 ¿Sí? Entonces esto es muy importante Que lo dejamos presente Entonces ahí está La explicación Del segundo El ejercicio Que yo voy a realizar Básicamente El primero Y el segundo Es fácil De entender Pero El tercer ejercicio Si lo vamos a explicar Vamos a ver En qué consiste Entonces miren Lo que nos dice En el tercer ejercicio Y con este Vamos a finalizar La temática La sesión final De las Derivadas De las funciones Exponenciales Y de las funciones Logarítmicas Entonces Miren lo que nos preguntan Un equipo De investigación Médica Determina Que el número De personas Afectadas Por una enfermedad Durante una pandemia Después de T Semana Viene dada A partir De la siguiente función Miren esa función La que nos dan aquí Esa función Que nos da Es la función F de T Que es igual A T veces La exponencial Natural Elevada a la Menos T Sobre 10 Entonces nos pregunta Determine Un valor Para T Para el cual F' De T Sea igual 0 Bueno miren Lo que nos están diciendo aquí Básicamente Es que nosotros Debemos tomar esta función Y la debemos derivar Entonces vamos a derivarla Si usted se da cuenta Es la derivada De un producto Y calcular Esta derivada De ese producto No es difícil Para nosotros Porque En algún momento Ya estamos familiarizados Con la derivada De un producto Que hace parte De una de las propiedades De la derivada Entonces Vamos a aplicar Vamos a tomar esta función La vamos a llevar A la pizarra digital Y vamos a aplicar La derivada De un producto Es parecido a esto ¿No? A esto que resolvimos aquí Sería el ejercicio Número 10 Y con eso Finalizamos Entonces Me dan esta función F de T Es igual A T veces E elevado a la Menos T Sobre 10 Menos T Sobre 10 Entonces queremos Investigar ¿Verdad? ¿Cuál es la derivada De esa función? Porque a nosotros Nos preguntan Determine un valor Para T Para el cual F' de T Es igual a 0 Entonces yo tengo Que calcular La derivada Y una vez Que yo tenga La derivada La tengo Que igualar a 0 Y tengo que resolver Esa ecuación La tengo que resolver En términos de T Y tengo que buscar Cuál sería Un valor Para T Que cumpla Con esta condición Entonces Lo que vamos a hacer Básicamente Es encontrar La derivada De esta expresión Pero como podemos Encontrar La derivada De esa expresión Para nosotros Poder encontrar La derivada De esta expresión Lo que vamos a hacer Es derivar esto ¿No? Aplicar la derivada De un producto Cuando nosotros Aplicamos la derivada De un producto Mire lo que nos queda Entonces si F de T Es igual a eso Entonces mire Lo que voy a hacer aquí Entonces vamos a ubicar Aquí F' de T ¿Y quién va a ser F' de T? F' de T Es la derivada De esto De T Por E Elevado a la Menos T Sobre 10 Es la derivada De esto Y encontrar La derivada De esto Es aplicar La derivada De un producto Entonces vamos a aplicar La derivada De un producto ¿En qué consiste La derivada De un producto? La derivada De un producto Es la derivada Del primero Por El segundo Sin derivar Es decir E Elevado a la Menos T Sobre 10 Más La primera Función Sin derivar Por La derivada De la segunda Función Que sería E Elevado a la Menos T Sobre 10 Y coloco aquí La prima Esto que está aquí Al final es La derivada De T Pero miren que La derivada De T Es 1 Entonces aquí Me queda 1 Que multiplica Por E Elevado a la Menos T Sobre 10 Esto que está aquí Es fijo Entonces coloco aquí E Elevado a la Menos T Sobre 10 Más T Veces La derivada De E Elevado a Menos T Sobre 10 Vamos a calcular Esa derivada Pero para poder Calcular esa derivada La voy a hacer En una hoja aparte Si A nosotros nos piden Calcular Esta derivada Cuál es la derivada De esa expresión Calcular la derivada De esa expresión Vamos Lo que tenemos que hacer Primero Es identificar Quien es U Entonces Aquí Como la función Está en términos De T Aquí sería U de T En este caso U de T Sería Menos T Sobre 10 Pero Menos T Sobre 10 Es lo mismo Que tener Se sobreentiende Que aquí tengo Un 1 Invisible Es Menos Un décimo De T Ese sería Mi U de T Pero la derivada Cuando yo tengo Que el exponente Es una función Que depende de X La derivada De esta expresión Es E Elevada A la U de T Por U' De T Cuando nosotros Calculamos Escribimos la forma Tal cual Lo que nosotros Hacemos usualmente Es reescribirla Ya Con lo que ya sabemos Quien es T Quien es U En este caso Me va a quedar E elevado A la U de T Pero sabemos Que U de T Es Menos Un décimo De T Por La derivada Interna Pero miren Que la derivada Interna Es la derivada De U Pero ya Nosotros sabemos Quien es U Entonces Es la derivada De eso Menos Un décimo De T Es la derivada De esto Cuando nosotros Seguimos operando Aquí me sale E Elevada A la menos Un décimo De T Que multiplica A la derivada Interna ¿Cuál es la derivada De un décimo De T? La derivada De un décimo De T Es Menos Un décimo ¿No? Cuando te hace El producto Al final Me queda Menos Uno Sobre Die Vamos a escribirlo Bien Menos Un décimo ¿De quién? Menos Un décimo De E Elevado A la un décimo De T Esa es la derivada Y esto es lo que voy a colocar Allá Entre paréntesis Si nosotros colocamos Entre paréntesis Mira a donde hemos llegado La derivada De esto ¿No? Pero la derivada De esto La acabamos de justificar Menos Un décimo De E Elevado A la menos T sobre Die ¿Sí o no? Ahora Cuando nosotros Hacemos el producto Aquí me queda Uno por esto Sería E Elevado A la menos T sobre Diez Más T T veces Esto Entonces aquí me sale Menos Un décimo De T Menos Menos Un décimo De T Por E Elevado A la menos T Sobre Diez Esto que está aquí Que estamos haciendo Es la derivada De quien Es la derivada De F Prima De T ¿Qué podemos hacer Aquí muchachos? Lo que nosotros Podemos hacer aquí Es sacar Factor común Si usted se da cuenta El factor común Aquí quien es Miren que aquí tengo E Elevado a la menos T Sobre Diez Y acá tengo E Elevado a la menos T Sobre Diez Yo puedo sacar Factor común Si yo saco Factor común Miren lo que va a pasar aquí F Prima De T Si yo saco Factor común E Elevado A la menos T Sobre Diez ¿Cómo me quedaría El paréntesis? Si yo saco Factor común E Elevado a la menos T Sobre Diez Aquí me queda Uno ¿Por qué? Porque si usted Multiplica esto Por esto Le da esto Si yo saco Un E Elevado a la menos T Sobre Diez Aquí me queda ¿Qué me quedaría aquí? Aquí me queda Menos Un décimo De T ¿Si? Aquí voy a hacer un comentario Y es que Aquí en este caso La ley de los signos ¿No? Si usted se da cuenta Aquí tengo más Y aquí tengo menos Entonces Esto es simplemente Este más menos Simplemente lo podemos Recribir como Menos ¿Por qué? Aplicamos la ley de los signos Entonces cuando usted Saca el E Elevado a la menos T sobre Diez A nosotros nos queda Uno menos Un décimo De T Si usted multiplica Esto por esto A usted le da Esto que está aquí Si usted multiplica Esto por esto Nos da Todo esto que está aquí Completo ¿Si? Entonces ese sería El factor común Ahora Cuando nosotros Hacemos eso En el ejercicio Nos piden Que debe cumplirse Esta condición ¿Verdad? Debe cumplirse Esa condición Que F' De T Sea igual a cero Entonces es decir Que tengo que tomar La derivada La tengo que igualar a cero Entonces mire Lo que vamos a hacer Ahora Si F' De T Es igual a cero Entonces lo que nosotros Vamos a hacer Es tomar la derivada En este caso La derivada Que nos dio La derivada Nos dio esto Menos T sobre Diez Que multiplica A uno Sobre Un décimo De T Debe ser Igual a cero ¿Si o no? Si F' De T Es igual a cero Entonces lo que nos están Preguntando es La derivada Igual a cero Pero yo les dije ahorita En un comentario Que la derivada Nunca puede ser cero La derivada La exponencial No puede ser cero La La exponencial natural Nunca se anula ¿Por qué? Acá se los muestro Miren como está definido La función exponencial La función exponencial Se define para todo Número positivo ¿Si? Se define para todo Número positivo Por lo cual La función exponencial No puede ser nula Recordemos que ¿Qué pasa cuando tengo Un producto igual a cero? En el primer corte Nosotros hacíamos cosas Como esta Si yo tengo A por B Igual cero ¿Qué significa? Significa Que A igual cero O en su defecto B igual cero Si en mi ejercicio Yo tengo E elevado a la menos T sobre 10 Que multiplica A 1 menos Un décimo de T Igual cero Entonces la función Exponencial No puede ser cero Es decir Esta opción Yo la descarto Esta opción El primer término Yo la descarto Por lo tanto Me quedo con esta Cuando B Va al cero Porque la exponencial No puede ser cero Entonces cuando Nosotros no nos quedamos Con el segundo término Al final me queda Que 1 menos Un décimo de T Debe ser igual a cero ¿Por qué? Porque recordemos Que esto que está aquí No puede ser cero Esto que está aquí Es diferente de cero Porque la función Exponencial No se anula Porque ella está definida ¿Para cuál? Está definida Para todo número positivo ¿Sí? Entonces la única condición Que me queda Es que esto que está aquí Sea igual cero Resolvemos esto 1 menos 1 Sobre 10 T Igual cero El 1 Sobre 10 T ¿Verdad? Es negativo A la izquierda Lo paso a la derecha Si usted lo pasa A la derecha A usted le queda Que 1 Un décimo de T Pasa a ser positivo Un décimo de T Despeja el valor Despeja el 10 El 10 está dividiendo Pasa a multiplicar Al final A usted le queda esto ¿No? 1 Por 10 Es igual A 1 Por T ¿Sí o no? Este 10 Lo pasa para acá ¿Y qué me queda? 1 décimo 1 por 10 Es igual a 1 por T Y 1 por 10 Es igual A 10 Y 1 por T Es igual a T Por lo tanto ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido Que T vale 10 T vale 10 Un valor Para el cual La derivada Es igual a cero Es cuando T Toma el valor De 10 Miren por qué Cuando T vale 10 Aquí me queda 10 por 1 Me da 10 10 entre 10 Me da 1 1 menos 1 Me da 0 0 Si lo multiplico Por esto Da 0 Porque todo un número Multiplicado por 0 Da 0 Entonces Un valor Para el cual La derivada Es 0 Es cuando T vale 10 Y miren Hemos aplicado Un ejercicio Una situación problemática Aplicando La teoría De la derivada Eso es básicamente Lo que nosotros Queríamos desarrollar En este video ¿Sí? Espero que Toda esta terminología Toda esta teoría Que he desarrollado Toda esta Todos estos ejercicios Operativos Todos estos ejercicios Aplicados Que hemos desarrollado Ustedes Lo puedan visualizar De la mejor manera Lo puedan entender Hemos detallado Paso a paso Cada uno De estas notaciones Lo más importante Que usted Sepa Identificar La función Y sepa Aplicar Su derivada Entonces Es muy importante Que este video Usted lo pueda Visualizar Perfectamente Usted Ya usted Tiene el enlace Si es necesario De poderlo visualizar Las veces Que usted quiera Lo puede realizar Porque En la evaluación Sumativa Las derivadas De las funciones Exponenciales Y de la derivada De las funciones Logarítmicas No lo van a preguntar Así que Hay que estar atento Con toda esta Terminología Que hemos desarrollado En esta sesión Entonces eso era Básicamente Lo que yo les quería Mostrar En esta En esta sección Final Con relación Al segundo corte Ya ustedes Quedan listos Quedan Totalmente Digamos Quedan Entrenados Para realizar La evaluación Sumativa Correspondiente Al segundo corte Al segundo corte Entonces eso era Básicamente Lo que Lo que queríamos Desarrollar En esta sesión Espero que sea De mucha utilidad Cualquier inquietud Cualquier duda Con alguna temática No duden en preguntarme Me pueden escribir Por el interno Muchas gracias A todos Y espero que sea De mucha ayuda Este video Que Digamos Lo hice Con lo más detallado Posible Para que lo puedan entender Entonces gracias A todos Un abrazo Y que Dios les bendiga A todos Chaito